Este episodio de Pokémon Hola Henry, llegué justo cuando acabas el kill video No Henry, mañana lo voy a subir a YouTube Pero Furro, un niño que juega el Pokémon está dando los pasos de la destrucción Pero bueno, bueno Furro ¿Cómo está Henry? Ahora, thank you very much Como dicen en Francia Arigato very much 10 meses, ahora ojo Yo digo que ya son más de 10 meses ¿Qué tal te pareció el Kirby? Está bonito el Kirby Kirby está muy, muy, muy bonito Kirby está muy bonito, ahora ya casi tiene su aniversario con Furro Un año Este nos conocimos Sí Y amiguito es nuestro año, bueno ya es nuestro año en teoría Y ahora tenemos pendiente muchas cosas ahora, por cierto Porro, ¿sabes qué está más bonito? ¿Me he convertido en Kirby Bosho? Sí, me he convertido en Kirby Bosho Está muy padre el juego, se me antojó, casi hago una travesura y compro el juego en vivo Pero no, porque lo quiero físico Lo voy a mandar a pedir para que me llegue el día de lanzamiento Muchos pendientes Tenemos muchas cosas pendientes Entre ellos una intensa sesión Intensa Y apasionada sesión de tomarnos de la mano Zorra, no he podido hacer stroms Pero ya tengo mona Nice Y el Unite Ah, sí, sí Sí, eso mero Eso era ¡Claro! ¿Y otra cosa? ¡Oh no! Van a tumbar el stream Van a tumbar el stream Bueno Este Mientras estuve desaparecido Recibí por internet la carta de Oak O-A-K-O-A-K-O-A-K Así que tenemos la carta del profesor Oak ¿Podemos hacer esa misión? Esa misión apareció en el 10 En la versión de 10 Eh, no, es que no me acuerdo de encontrarla Aquí está Carta del profesor Oak Carta del profesor en la que se te pide Que vayas a la ruta 224 Como el Elden Ring de Alex Como el Arceus ¿Cuál es el Elden Ring de Alex? Ya te creo, furrito ¿Qué? Me esperaba el video en YouTube del Kirby Entonces sí que La neta me gustó mucho Estaba fascinado Si iba a comprar el juego ahí en vivo Y a todo color Dije Preste, quiero Promete, vamos a activar la Switch del pack Ah Del Switch Online Ok, nice ¿Cómo estás? Hola Lenny Todo bien ¿Cómo te va? Agua Los dos objetos que se lanzan son los Pokeballs Pero de cierta la afirmación Quiero que la gente miente sobre ello ¿Qué te pareció la demo? Está increíble Estoy ultra emocionado Y definitivamente va a ser día 1 Pues deja el stream en el fondo de mi PC Ok Ah, un poli me vio ¿Qué anda ahí? ¿Qué está haciendo? Sí, el demo de Kirby está increíble Lo adoré Está chido, ¿verdad? Está muy padre Estaba medianamente hypeado por Kirby Ahora estoy muy hypeado por Kirby Y a 1 De ser más Lo voy a ir a preordenar Ya No, pero sí, la verdad Estoy muy emocionado por Kirby Se ve increíble Bueno, no se ve tan increíble Que digamos Pero Se juega increíble Me gustó mucho el demo Sale a finales de marzo Así que sí tenemos tiempo de jugar Legends Arceus Y acabar Pokémon Diamante Para entonces Chancey ahí meto otro juego Ahí tiquito No sé cuál Pero ahí puedo meter un juego tiquito De hecho hasta puedo meter El Kirby Triple Deluxe También está cortísimo O acabar Este ¿Pero es mi robot? O sea, plan en robot como tal Ya lo acabé Pero pues sacarle todo el contenido Que normalmente No sé si lo quieras jugar todo Ya lo hice una vez De hecho ni siquiera sé Si he actualizado mi GG Apple Ah, pero en GG Apple No tengo Pokémon Brianna Diamond Acá mi Brain vs Brain No se ve No porrece polis del batallario No limpia ¡Oh, no, Rocco! Delicioso ¡Oh, no! ¿Quieren hacer qué? Cruzar los maras en un velero Hace la vida de marinero Surcar las aguas del mundo entero Canta tú también, Gonzalero ¡Oh, no! Por eso se da la cara del porro nani ¡No, Gerard! ¡Andas poquito! ¡Te falta! ¡Hora! ¡Te falta más, Gerard! ¡No, Rocco! Anda ¡Oh, noventa y tres! ¡Eso es más que seis! ¡Ojo! En general, las diecisiete Es poquito Pero sí, tengo Arceus pendiente Me llegó hace unos días, pues lo vieron en el Discord Este... Ando calentando, ando calentando todavía ¡Oh, va, 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 va! Me dices cuando ya estés al cien Pero sí, este... Rampar las piernas sin miedo ¡Oh, eh! No me sale el comando Es que tiene un refresh De unos cuantos segundos A ver, inténtalo otra vez, Lenny Es que si lo usa alguien más Y tú lo usas inmediatamente Como que se traba ¡Oh, intensify! ¿Gerard? Ah, me estoy muriendo Me doy la voz ¿Cómo? A ver Ojo ¿Cómo te doy la voz? Te ganaron El Gerard nomás no puede ¡Aguántense! Usarse en como unos dos segundos Después de que alguien lo manda Así que ya lo puedes usar Voy a volver por una canción Voy a cantar un rap ¿Una canción de qué o qué? ¿Una base de rap? La primera vez que fui a pescar Me hizo feliz incluso pescar una bota Pero eso hace mucho tiempo Ahora me molesta No batir mi propio récord Aunque sea por milímetros ¿No se dejaste de castrar por mí? Ni el carnal No puedo, general Luego, ¿cómo streamear? Acabo de volver a streamear Y ya me quieren... Silenciar Ahí está, mira Lenny Andas bien ¡Iu! ¿Qué es eso? ¿Un gastrodón? Reitero ¿Qué es eso? Hikari usa intimidación Quiero atraparlo No lo tengo... No, a ver No creo que un mordisco lo mate ¿O sí? O un impactreno No afecta ¿What? ¿Por qué no? ¿A este tipo tierra? ¡Iu! El nombre de utensilio Y cocina Ah, pues es que quería cocinar Un espagueti Y me faltó el gastrodón Así que espera No mueren hasta la siguiente persona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Rocco? ¿Por qué te doy la voz? Estuve en directo cantando Dos horas y media Ah, ya, ya, ya Uh-oh No Mordisco Please Ay, mero Vamos a atraparlo Al gastrodón ¡No! Hikari Fuck Maldita sea A ver, tenés que sacar otro Sacar otro Pokémon Barney Vas Yo no sé Por la forma y el color Pensé que gastrodón Era tipo agua ¿Por qué? Porque asumiría Que es tipo tierra Vamos Y el gastrodón Es mi ¡No! ¿Por qué? Esa cosa está imparable Lo requiero Lo requiero Tutel Vamos No sé qué es este ataque Pero está matando a todos Otro, otro, otro Otro cazobol Otro cazobol Para este Para esta ocasión Pues bueno Mira, ya se le subió al género Uh, Kachi es nivel 49 ¿Cuándo sube Kachi? Ah Necesita por amistad, ¿verdad? Argastrodón Pokémon babosa marina Poseo Agua tierra What Puse un cuerpo flexible Sin hueso Si pierde alguna parte Le vuelve a crecer Rápidamente Si es agua tierra Entonces Es súper mega débil La planta No, un por cuatro Pues déjame díselo Oh, ojo Aquí hay dos casas Club de fans de Pikachu Pica, pica, pica Pica, pica Ojo Ojo Es eso Tienen como eso Hola Es que pienso convertirme en campeón Con un equipo solo de Pikachu Eh Quita ese Pikachu Y si dicen Pikachu Si dicen Pikachu Pica, 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 pica Pica, pica Eh, era una pelea Adentro de una casa Oh no Pokishikamari Te desafía Ah, yo sí me voy que mañana hay escuela Ok, Matt Muchos thank yous Ahí va a estar resubido el video mañana En YouTube Oigan, mañana hay videos de BJ Mío Así que, véanlo Me tomó tres desveladas Ok Y ahí Pokémon Fantasy Me todavía enoja Estoy esperando que salga el indicado Murió Pikachu Eh, va a sacar a Pikachu Quiero decir ¿A poco todos sus equipos son Pikachu? Pero, sí Ya ven, no existen en este juego No, Jairoku No, no sé si hay Pero no hay intercambio prodigioso en este juego Maldito sea Gracias, Tutel Pica, pica, dice el Pikachu Pikachu El gato se veía Este se vejo de Shin Por lo que cometí dos delitos Contra la humanidad ¿Involucran alguna Yard? Un curso de Pokémon de tamaño Se buscan Pokémon grandes Uh, yo tengo un Pokémon grande He tenido un sueño increíble Que alguien me traiga un Remora de Gigante Ah, no, no Tengo un Remora de Gigante ¡Maldita sea! Está inhabilitando el Pokémon Home Para este juego, ¿verdad? Me snipeó la morra Oye, oye ¿Qué Pokémon tienes tú? La playera Lola te desafía Acaba de pasar algo horrible Traté moverlo Unos caras A mí empecé Porque si no Empecé a ir a aprender ¿Qué hiciste, Lani? ¡No! ¿Qué hiciste, Lani? ¿Qué desconectaste? ¿Qué rompiste? ¡No! ¡No, Lani! ¡No, Lani! ¡Qué mal pedo! ¡La neta! ¿Qué hiciste? Metí a los primeros a jugar a LOL Oh, no ¿Por qué eres así, Gerard? Si quieres suerte Me has dejado de piedra Puro pescador Hay cuatro pescadores En este tramo Y todos van a querer pelear Mira, este también Está borrísimo Echamos un combate Para acabar con este tedio Y si pierdo ¿Qué pasa? Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan No, no No, no Ahí está Rompí la monotonía Pero ¿A qué costó? Dude Sí, este me dio Siete mil pesos ¿O qué pesos? ¿Este tramo nos gustaría Medir fuerzas? Eh, sí Con que sea lo único Que medimos está bien Este juego tiene Muchos diálogos Raro El pescador domingo Saca Magikarp No sé Se lo vi los crees Porque el pitilio era algo ¿Ven esto y ya me quedé Sipes, eh? Checa O sea, no prende nada Nada, nada Porque si es así Pues vas a tener que Checar cable por cable Es neta Que me va a medir El Magikarp Bye Y un Magikarp Me dio el 40 ¿Qué le pasa? La Guiara 2 No, Lenny Tienes que recuperar tu PC Órales Este Guiara 2 Sí está Seguiré a ver si está Medio Mamalón Vamos No, no Seguiré a 2 No Por rutina sueño Tantito No Ayer me dormí tarde Me dormí como a las 2 De la mañana Y me desperté a las 6 y media Así que sí Dormí muy poquito Pero, ey Ya los streams Volvieron Y luego Mira tú Tienes nivel 54 Venía la acción Me has dado Pues lo único Que vamos a hacer Aquí es pelear Contra puro pescador Sí Puro pescador ¡Wassup! 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 Pescador Samuel Te desafía ¿Qué onda Samuel? Caígale con sus Magikarp El piche Aguirre Muchos Thank you ¡Ah! Gracias por la suba Aguirre Thank you very much 17 meses Dude Eso es como 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 Un año Meses Mucho Just thank you Aguirre What's up ¿Cómo te va? ¿Cómo estuvo el cumpleaños? Yo sé que ya fue hace rato ¡Wassup! Bueno, ¿cómo estuvo? ¡Dágame! Excelente Nice Así debe ser Los cumpleaños son para llevar los Nice Ocho comedera ¡Ea! Pues eso se trata Si no, entonces ¿pa' qué cumplimos años? Si no va a haber comedera Pero Nice Qué genial Qué genial Qué genial ¿Qué te pasa? Estoy bien chidote Vamos a sacar a Guiara 2 Me gusta como Todos tienen un Magikarp Y un Guiara 2 Y el Guiara 2 Es tal cual El que me parte los hijos A ver Vamos a hacer un Giga Drenado Para que me devuelvan cosas Presté la vida Te lo esperas Tus instrucciones Más Sí, más Giga Drenado ¡Ya! No Válgame Casi me entró un sueño Bien machete ¿Por qué? Meto un eléctrico Y madre Creo que Eléctrico aquí conmigo Sí tengo a Hikari Pero me lo mataron Así que no tengo No me lo va a creer joven Pero lo No, que la No, Guami ¡Lo Guami! ¡No se quita! Sí, ahí está Hikari Pero está muertísimo Así que necesitamos revivirlo ¿Roca? Roca tampoco tengo Creo O sea, igual yo lo maté Pero Ah, mira, tenía poder pasado Me mataron al otro Al otro roca que tenía ¡Hurra! 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 Espérate Mira, este sí es de un golpe No tengo el mejor equipo Ni el equipo más eficiente del mundo Y como siempre Como me pasan todos los Pokémon Siempre es el Inicial el que carrea Todo el equipo Vaya Tunda Me has dado Es que me faltan dos Tres Ay, ya después se averigüe eso Bueno, de hecho me faltan más de tres Me acabé en secreto Recuerdo que me dijiste que jugarías más seguido a Splatoon ¡Ah! No sé cómo dije eso Y procedí a no jugar nada En general Oye, Gardevoir Necesito que te quites Please Ahí está ¿Dónde estás, Gardevoir? Hablando de Seren, siente la vida a tu lado Nice Digo, como es típico de Mí Decir que voy a hacer X cosa Y luego proceder a no hacerla En el bar se necesitan agallas y astucia La vida de Mariner no es nada fácil No señor De hecho lo que voy a hacer Este Pues bueno Todavía falta para Splatoon 3 Pero quiero jugar las campañas Splatoon 1 Splatoon 2 Y otra expansión Porque la neta Dirán ¡Ew! Campañas Pero a mí me gustan mucho las campañas de Splatoon Están tontas Están bien sin sentido Y las adoro Y están cortísimas O sea, literal Los puedo acabar en Tres streams Dos streams Creo que acabo una campaña Ah, no Que iba a sacar un machoque Ah, ok No hay pedo Machoque Y si nos estoy matando a la primera Ah, fue un golpe crítico Nice tutel Buen tutel Vamos Vamos Y va a sacar un gastrodon Que ese es tipo tierra Ah, pues con tutel De hecho Es agua Es tierra Agua Así que Wow Este es rosa Así que con un oje filado Mi compa Va a pasar A Súper rápido Súper rápido Eficiente Y en un segundo Bien hecho tutel Bien hecho Glug 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 Imagínate perder En un duelo Pokémon Tienes que pagarle Un mocoso 1500 pesos Y todavía dices Glug 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 Mira ahí abajo Hay algo No sé cómo llegar ¿Qué onda tú? Mira gimnasio de la ciudad marina Está un poco aburrido últimamente O eso dicen Por lo visto no encuentro rivales Que estén a su altura Si tuve que escribir Gimnasio de la ciudad marina En una palabra Sería espasmo Espasmódicamente eléctrico Entonces es tipo eléctrico Ey colega Algo me dice que tus Pokémon Son bastante fuertes Oh, perdona Que ni me había presentado Mi nombre Fausto Y forma parte del alto mando De la liga Pokémon Ah, este no es Y ahora que tengo un frente Sí, fijo Que tú serías capaz Verás El líder del gimnasio Esta ciudad ha perdido La chispo últimamente Dice que no encuentra Con trincantes Que estén a su altura Y pasa las horas muertas Reformando el gimnasio Por puro aburrimiento Luego se produjo el apagón Y imagínate Apaga y vámonos Entonces por dónde voy ¿No? ¿Por qué no lo haces disfrutar De un combate tan ardiente Que le vuelve la pasión Por luchar? Confía en ti Ah Fijaros Espera Tú un chino Si es de la liga Esta semana Con su infernape Si es marina Con energía solar Creo que le asusté No está como esto Son paneles solares Y a la vez son puentes Faro visión A los que ilumina Si no El furia se unirá Genshin Oh no No lo han olvidado Digo Creo que pronto No sé la verdad Quiero disfrutar Los videojuegos Un poquito más En días para obtener A la kitsune ¿Qué pasa? Después de que ya no hay Ya no se puede obtener O sea Se pierde Y ya no vuelve a aparecer En toda la vida Ay Ya se va mañana ¿Y qué pasa? ¿A dónde se va? Pueden volver Yo creo que si vuelven ¿No? Ya no hijo Ya no te creo No te atenta A ver naturaleza seria ¿Cómo se ve eso? Datos Naturaleza modesta Floja Modesta Afable Alegre Uraña Modesta Afable Miedosa Dijo seria Es neta que no tengo Ninguna seria Aquí está Rakuroni Saldrá de nuevo Pero en bastante tiempo Usted mate Si mete el dinero No le va a meter dinero Burro se quiso dejar ahí Has obtenido Una aplicación Calendario Porque reloj Hola Consiste en un calendario Pensar con recordatorios Ingenua Necesitamos un ingenuo Agitado Activo Alocado Modesto Serio Y audaz Un ingenuo Afable Miedoso Modesto Flojo Modesto Afable Alegre Uraña Activo Pícara Uraña Fuerte Modesta Miedosa Pícara Fuerte Cauta Modesta Cauta Osada Rara Floja Tímida Glosera Osada Mansa Serena Firme Audaz Alegre Ingenuo Obviamente Un gooper Es ingenuo Pero preparando para competitivo Ojo No Artista El pixel A tu poker Reloj Oh Pixel Harto Naturaleza Rara Ese si tengo Estoy Sacando Estas cositas Nomás Porque puedo Naturaleza Rara Ese si se que hay Es más Creo que traigo uno Tengo que irme al colegio Mañana Entonces me cuidan Bye Alixir Thank you Muchas gracias Por darte la vuelta Muchas gracias Por el follow De hace unas Dos horas Muchos thank you Ah Rara Anoshi Ruleta Waterless Vamos a ver las aplicaciones Que agregamos Este relojito Esta es la calculadora Ese es una cosa rara Un marcador de pasos Los pokemon Para buscar cosas escondidas Pokemon obtenido A partir de donde se le voy a prever Este domingo es mi cumpleaños Ojo Alixir Cumpleaños Aquí está el reloj Ese raro Ok El mapa de signo Un Calendario ¿Qué es esto? Ah Es para poner Recordatorios Ok Ajá Touch ¿Qué es esto? ¿Puedo ir haciendo pixel art? Ajá ¿Y esto qué es? Ah Ok Qué raro O sea Es para hacer Un tipo Ruleta Rara Ya lo pones Haces que haga spin Y lo detienes ¿Qué? Bye Aricer Que raras las aplicaciones Digo Supongo ahí están Y funcionan Pero ¿Para qué? Bye Aricer Buen energy En breve Comienza What Este es el equipo Malvado Es Pokémon Un mundo de sonrisas ¿Qué? ¿Y el logo? Hace tiempo Había aquí un niño Llamado Elio Que apenas se relacionaba Con nadie Parecía encontrarse Más a gusto Trasteando con maquinaria Que acompañe de otros Eso sí Recuerdo que Un estudiante brillante Me pregunto Que habría sido De Elio Es que el equipo Galaxia Se trae algo Sucio entre manos Pero aquí En Ciudad Marina Nunca hemos visto Ninguno de esos Integrantes Casa de Olga Hermosas cintas Para Pokémon Cintas Corrente Qué milagro Foxtero Ojo Foxtero Uy hola Aparece una entrenada Muy apeñada Mi esposo es marinero Y se encuentra muy lejos De aquí Espero que pueda Volver punto a casa ¿Cómo estás Foxtero? ¿Por qué no necesitas En cuanto cuando Aprovechemos Para charlar un rato? A partir de mañana ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo estás Foxtero? Fúrrete Ey que hay Todavía no he regresado Pero cuando vuelva Ya sé lo que tienes que hacer Retar un combate ardiente Que le devuelve la pasión Por luchar Confía en ti Ajá ¿Y cómo le hago Para que vuelva? Gary vuelve a casa Y tú miras Mi mir Va y va Y recuerda Agárrese ahí Mejor tú Agárrame ¿Qué? En noche general A mi mir Tú mi mir Voy a asumir Yo Un payaso Las gemas De las grutas Del subsuelo Son como piedras Preciosas Y lo mejor Todo es que Puedes intercambiar Los proyectos Muy útiles Creo que una vez Estaba yo En las grutas Del subsuelo Cuando de pronto Me desmayé Pero vino Rocco Y me rescató ¿Rocco? Si es que el hombre Topo de Ciudad Betusta y Acerón De Ciudad Canal Son parientes Te sumas a Rocco El hijo de Acerón Tienes tres Excavadores De los Mastilaces Lo he visto En las grutas Del subsuelo ¿Centres? ¿NPCs raros? He aquí Mi presencia No botameles No botameles No ¿Y qué compraste? Digo ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Siente esfuerzo Le puso una cinta Ah, todavía tiene Pokerus La ácida Comía favorita Ahí está Mira Cinta esfuerzo Por esforzarse al máximo ¿Eso qué tiene que ver? Espérate ¿Y si movemos A tu tela Al principio También le va a dar Esa cosa Siente esfuerzo Comer un chiquito Y meter Baby Todo Le va Siente esfuerzo ¿Y eso qué es? Hola ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo ¿Ugo quesedas Con mucho jamón Y salsita? Ah, qué rico ¿Pero una quesedas Con jamón Ya sería una cinta Bueno, no sé Es una harina Sello de corazón Sello que libera Con los chiquitos Regresos Que van ascendiendo Sello 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 Ojo Lolo Vead Ya que no te dé hambre Lo que pasa Si los Pokémon Nos adaptamos A cualquier entorno Con plan de sobrevivir Eso es cierto Está el centro Pokémon Aquí Ah, perdón Por antojarte Oh, no Adrián Ya antojaste Chaval Tengo que recuperarse Todos Ay, pensé Que dije ¿Por qué tarda tanto? El daño Fue máximo Y súper efectivo No Alá Qué guay Tiene siete medallas De gimnasio Muchos años Esperaba convertirme En el líder de gimnasio Aunque ese sueño Nunca se materializó Doy gracias por haber Vido Por haber podido Vivir rodeado De Pokémon Todo este tiempo Válgame A no Estresando Y me voy a voltear Para afuera Un día de estos ¿Puedo usar la bicicleta aquí? Uh, sí puedo Otro día soñé Que prendí Ase stream Así que Técnicamente Soñé contigo No Eso Ea, ea Me encanta Lo lejos Que puede Hacer con Los prismáticos Algún día Llegaría Así de lejos Con mis Pokémon Para los marineros El Faro Visión es un Símbolo De seguridad Y protección Oye vato ¿Me dejas ver? Oh, tiene cabello puntiagudo Significa que es alguien importante Así que pretendes Enfrutar el reto Al gimnasio De Ciudad Marina Vale, se ha decidido Si veo que eres demasiado Edil para mí Iré a desafiar A la Liga Pokémon Y acabo de renovar Al gimnasio Así que no me queda Más que hacer aquí Lo que más deseo del mundo Es disfrutar De combates emocionantes Que sepas Que no me contendré Tendrás ocasión De comprobar Por qué me consideran El líder de gimnasio Más fuerte Si no Ah, él era el Dude Este es el sujeto Pero yo quiero ver aquí Liga Pokémon Dude Es la Liga Yo, la música Ah, pues Ya para tomar agua Con esta musiquita bonita Qué bonita Oye, pero me gusta Que ya podemos ver La Liga Pokémon A lo lejos Qué suave Se viene el final Chat Se viene el final A ver, Pokémon A ver ¿Cómo andamos de...? Oh, ojo Tutel Tutel Vamos a volver a Toff Para acá Vamos a quitar a Cache Y Se hace que si ponemos a Capo Más Snow también Bueno, Gastrodon También se los está partiendo Bien machín ¡Tutel! Poder pasado Golpe a cuerpo Agua de voz Y tierra viva Sería un buen Alternativa Al Clefairy Sí Tutel Tutel Se vienen fregazos Se vienen fregazos Pero fue Romerata Enchido Oh, no Boxter No need a food Oh, es el póster De la película Pero acá viene Estilo Sonic Del Genesis Qué suave Dude Está enchido Te Ah, ¿quién eres tú? Mira tu cabello Yasmina Ah Me llamo Yasmina Y soy una líder De gimnasio Ah, no Lo siento No soy la líder De gimnasio De esta ciudad Soy Ah, es de Yoto Estoy cierto ¿Qué hace aquí? Esto ¿Hace de hablar de Yoto? Espero que sí Por cierto Si no te la medida De gimnasio De esta ciudad No llegarás muy lejos Ah, no me va a dejar avanzar ¿Qué hace la de Yoto Aquí? Sí es cierto Esa es la del Clefairy ¿No? Es el Clefairy Que te parte el hocico Bien bonito Pues no, no, no Me suscribí cuando jugué El Splatoon Oh, sí Sí me acuerdo Que Leoma llegó Este Relativamente Hace poco Sí, Leoma llegó Justo cuando Jugué Splatoon Hace unas semanas Sí, pero llegó justo Antes de que tuviera Que ponerme a editar El video de CVJ Este si es eléctrico Barney me va a ayudar Es roca Ah, pero no tiene Ninguna Tipo agua Por ejemplo Top aquí No es su opción Ah, no puedo cambiar El Pokémon Gastrodon Gastrodon Si me puede ayudar Porque es tierra Vas a integrar A ver, Cactus Quédate quieto Un momento Ah Me dijo que era muy pro Lo asusté Puedo jugar bonito Lo prometo Va, va, va Si tenemos que jugar Pronto Leoma Oh, ya me confundí Que tengo que hacer Ah El Splatoon 2 ¿Verdad o el de Wii U? Porque estoy también Súper dispuesto A poner el de Wii U Oh, que la Pashirisu Es el campeón El campeoncísimo Que temible Pashirisu Un terremoto Y lo mato Bye Pashirisu Muy bonito Y todo Pero Te tuve que asesinar Disculpen Au Me fuiste ¿Qué pasó? Sí, Splatoon 2 Ya voy para 6 No, yo no juego Competitivo A mí me parten los hijos Yo muy apenas Si soy B Soy B y C En el competitivo Creo Extraño En mi ser Los emotos del canal Posiblemente Voy a usar mi Prime aquí Si te dan los mismos Los beneficios Que una subnormal No, estoy loco Aparte que quiero apoyarte Sí, usar una Prime Son los mismos beneficios Que una subnormal A ver, ¿cuándo te da Tu furra Gana de jugar Esplotón de Wii U Con una No, ¿qué? ¿Y a cuándo Me sacas del huevo? Yo sé Ah, va No, pero Te voy a suscribir Por Tutel Tutel Ojo Tutelcito ¿Tú bonito? ¿Tú bonito? ¿Puedo jugar bonito? Va, va, va ¿Significa que Chansey me partes el hocico? ¿Puedes estar aquí? Oh, juega bonito Y en eso pincelazos Ta, ta, ta Y hoy está Gumi Bye Gumi muriendo Me dio rica Acá los pincelazos Muchos thank you Leema por cierto Por suscribirte No, ya Ahora que salga mi video Mañana Ya estoy disponible Para streamcitos Diarios Y tienen que ser diarios Me comprometo a que sean diarios Porque tengo que acabar juegos Los tengo que acabar Y luego en abril Me voy a ir una semanita De vacaciones Así que Esa semanita Voy a estar Perdido 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 Quiero vencer Canaliza ese deseo A través de mi guitarra Quiero vencer Entre todos los Pokémon Este tiene mucha garra Oh Eso rimó Guitarrista Paco Te desafía Paco Luxio Órale Si Me tengo que dedicar A acabar juegos Porque honestamente Se me están acumulando O sea Quiero jugar Legends Arceus Quiero jugar El nuevo Kirby Y luego Ahí tengo Bayonetta 1 y 2 Porque el 3 Sale este año Y luego Sole Pokémon Escarlata Para finales de año Ay Luego Mario Strikers En fin Ya haciendo hora Y mi mil para mi Si me cuida el chat Ojo No ma Mil bits Para Tutel No ma Muchos thank you Tutel te lo agradece Tutel Ojo Thank you Loma Muchísimas gracias Muchas thank you En fin Ya haciendo hora De mi mil para mi Si me cuida el chat Y con eso Que ya habrá streams Diarios Al fin se aprovechará La suba al máximo Buenas noches Buenas noches Adanfi Adrian Traveler BP Creo Buenas noches Tutel Tutel está feliz Mira está aplaudiendo Es más Creo que Mira Déjate Más Tu generosa Aportación A Tutel No Por aquí Lo tengo Creo Y Cachá No lo encuentro Espérame Mil bits Thank you Thank you Loma Se agradece mucho Mamá 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 Venga Venga Lo busco Aquí ¿Qué quieres aprender? Carga tóxica Cubre el objetivo Que el enemigo Será doble Si ya está envenenado Órale Ese combinado Puede estar genial Aquí vamos A ver más Pikachu Se me perdió El Tutel Que gira Tengo un Tutel Que gira Es que no lo encuentro No encuentro El Tutel Girante Tengo un Tutel Con Mira Con lentes Aquí está Mira Tutel Gira Vas a poner El Tutel Girante Ahí Pica Pica Bebes Tutel Ahora Girar De la emoción Nice Bye Adrián Marietta Tiene puros Pikachu Se muestra Está bien bonito Ese del Gumi Saltando Lo adoro Pobre Pikachu Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Crítico Nice Dije yo Tenía un Tutel Que giraba Y ahí está El Tutel Que gira Cumplí Y prometí Ah no Al revés Prometí Y cumplí Ay Ya tengo sueño A ver Este gimnasio Y nos vamos a la liga Pokémon No sé si voy a hacer la liga Pokémon hoy porque va a estar bien intenso Me parece si necesito planear un poquito y ponerme así super ultra mega Full HD Concentrado Es más vamos a hacer la carta de Oak al finalizar este Este gimnasio la carta de Oak Mi guitarista Nail Saco un Raichu Siempre se han Bueno desde Let's Go se me ha hecho super genial O bueno Desde que Pikachu dice Pikachu En vez de sonido raro De que Pikachu dice Pikachu Y Raichu Nomás es un sonido acá estático raro Nunca le dijeron Raichu O algo así No sé ¿Ves? Ese sonido raro Gastrodon Gastrodon evoluciona Oye es la evolución Es Es la evolución ¿No? Como pueden ver No sé mucho de Pokémon Solo sé que me guste Ya Yo Me puedo retrocutar Ah ¿Por qué giraba dos veces? No No me conformo con luchar contra el entrenador fuerte Lo que quiero es un combate que haga Que me ponga las pilas La entrenadora White Daphne Te desafía A ver Dude Waffle Chau Uh Triturarlo Super vence Oh Aguantar No Buena Mi cadabra Va a sacar a Raichu A ver No tenemos algo que sea efectivo contra Raichu Tierra 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 viva de Gastrodon A ver Gastrodon La tierra en los pies del objetivo de erupción Violentamente Puedes unir la defensa especial del objetivo Preste Vamos a involucrar a Gastrodon aquí Chansey Es nuestra Nuestra victoria asegurada Vamos Gastrodon Nivel 41 No me está tan mal ¿Qué nivel es el Raichu? 44 Ah Changos Ok Esto puede salir muy mal Cierra viva Oh oh Ataqué rápido Ok No me hace nada Corre Yo Dude Si lo asesinó No Raichu Tú eres increíble Me has dejado paralizada El asombro Ok Ok Está jocoso el puzzle No Ah Ahí está Chispas Nuestro líder se aburrió tanto que reformó el gimnasio de arriba abajo Yo siento que hacer un gimnasio de Pokémon Al menos en la visión de Banda Al menos en la visión de Banda Se ven engranes mega pesadísimos y todo eso Yo digo que es como De plástico todo O de Fomi No es Todo Esos engranes y todo eso son de nieve seca Lo ha puesto Porque imagínate de que Ah, estoy aburrido, voy a cambiar la estructura Completa de mi gimnasio Digo, también pueden poner a los Pokémon a hacer este Jale, pero Pero yo digo que es más bien es Es eso Son cosas de nivel secas Súper mega ligeritas Barney subió nivel 48 Vivar el ¿Quieres que me va a poco más? De tus instrucciones Giga drenado para su aumento a la vida ¡Préste! ¡Órale! Si fue a dar un golpe El foro yo te quiero y todo y al chile de ese año Por eso mismo te voy a dar una turbomédita ¡Qué rico! Digo, qué, qué, qué violento ¡Foxter! Yo lo quiero mucho también Y míreme ¡No! Chispas ¿Otra pelea? Oh, me supongo que hayas llegado tan lejos Pero vas a terjearme de vuelta No tienes ninguna posibilidad de vencerme ¡Achisachi los mariachis! Sacaría este desafío ¿Sucaritas? Un Stilix Ok, un Stilix No No Tutel no va a ser completamente bueno Contra Stilix Según yo Quiero creer que Ah, terremoto Sí Bye Toma ya No me hizo absolutamente nada Acá un ataque super hardcore Mega raro Y luego Otro terremoto No Una hoja afilada Vamos a guardar los terremotos para el líder de gimnasio Ah, ya cuando un crítico Bueno, sabes que Bien hecho Tutel No te desanimas Mira, aquí está el nivel 56 Está bien powerful el Tutels Au Te pegué al micro Perdón Ah, Medicham Sí, mero Bueno, si es Medicham Significa que con el mordisco de Tutel Lo podemos Atontar Creo Ah, no El triturar ¿No? Bueno, no pasa nada Oh, cabezas Oh, oh Bueno, Medicham Tiene más velocidad que Tutel Grande Furros Furros ¿Te he visto el trail de tipos malos? La peli No No, no la he visto Uy Crítico ¿Por qué Furros? No, no la he visto No sé de qué me estás hablando ¿Me lo puedes pasar? Porque si estás hablando de Furros Creo que me interesa Yo top nivel 49 Vamos a críos Bye Ok, pásamelo Rolamelo Creo que ya arruiné este pose Creo que ya arruiné este pose Digo, si era por aquí Porque ¿De qué otra manera se puede? Antes que nada Bueno Antes De cualquier cosa Vamos a guardar Y luego Tutel Ah, no Bolsa No Ahorita es no Organizar ¿Qué clase? ¿Cómo los curó? ¿Lo tengo para curar? Ah, acá están ¿Quiere decir qué? Creo que con eso Ya los podemos vencer Bien ¿Ese será el bueno? Sí Ahora sí Ahora sí Por si las dos Vamos a guardar otra vez No sé Chance me aparta el hocico Aquí te apurrete Ah, ok Hola aspirantes Son pocos entrenadores Que logran llegar hasta aquí Para desafiarme Sin embargo Los combates son tan aburridos Que ni siquiera me hacen sudar En fin Soy Electro El líder de este gimnasio Dicen Dicen que soy el mejor líder de Sino Pero bueno Lo mejor es Acabar con esto cuanto antes Espero que tú puedas lograr Que este combate Quede grabado en mi memoria Ojo Lepstro Tiene cuatro Pokémon Un Raichu Ok ¿Sabes qué pasa? Tutel ya está tan powerful Que creo que les voy a asesinar Dos a la primera En cuatro turnos Máximo cinco Cuállense como Como hago que esto Se acabe más rápido De lo que empezó Ay Ok Bueno Lo malo Tutel tiene Poquísima velocidad ¿Qué estás haciendo? Ni tu Vaya Te ayudó Raichu Bye Raichu No me caías bien Hikari Está en nivel 54 Nice Octillery ¿Qué es un Octillery? Es fuego, ¿no? Esa cosa es fuego Ay Bueno, si es fuego La tierra lo tiene que apagar No era fuego No Le quedó una nada de vida Oh oh Stinky Está preparando un ataque chat Ojo afilada Ojo afilada Nuevas falles Nice Bye Octillery No tuviste oportunidad Ambipom Bien, quiero sacar a Barney Por el simple y sencillo hecho Ah, pero Ambipom Que no es Oh oh Creo que acaba De cometer un terrible terror El terror El terror Un terrible error Oh oh Creo que sea lo que sea Que estoy haciendo Es mala idea Quise meter a Barney Porque aparte Que quiero que suba Ah, me atontó Oh oh Ojo Shokobu Venimos a ver Pokémons Randy ya duérmete Venimos a ver Pokémons Shokotabu ¿Cómo estás Shokobu? ¿Cómo le va? Ay yo ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue el streamcito? Gracias por estar Rayto ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo? ¿Quieren venir a ver Pokémon? Pues miren Chéquense Están viendo Cómo pierdo Como un campeón En 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 Pokémon Miren De hecho Vamos a sacar A A Tutel De nuevo ¿Cómo estás Shokobu? ¿Cómo estuvo el día De hoy El streamcito? Buenas noches Qué chulo El mono Randy ya duérmete Eso dice Que pro A no ver Sebastián ¿Qué onda? Ah Bob No Hace la dibujación Uh Dibujación Comisioncitas De copy ¿Todavía? Nice No Tutel No No Ahí está Presté la vida Estuvo cerca Se quedó Con uno de vida Uh oh Stinky Sí Nice Una muy buena Sesión de dibujación Qué genial Chocobu Mucho Stinky Se agradezco mucho Tu rate Lux rate Ay Gastrodon No Sí Sí o no No sé A mí más tarde Twitch me cargó Oh no Chante Wioshiro ¿Qué? Siento que tu usuario Ah Chante No Qué odio Es decir Creo que Para decir tu usuario Ya empezaron a levitar Los lápices En mi escritorio Pero no Ya Creo que es el Lux rate Me va a partir El hocico Chavos Oh oh No sé Aparte Para un programa Que no se Que emula El tradicional Ojo Oh 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 El problema Aquí Es que No me lo esperaba Dice que te nombres Muy mal Y que te lo cambies No Yo no dije Eso Si es Chante Me cae bien Son mis juegos Favoritos Unos de mis juegos Favoritos El Pirate's Curse ¿Nos vas a subir A Peter's? ¿O son exclusivo Stream only? Vamos Tutel Tutel Todo depende de ti Tutel Ni siquiera llega A esa parte Me está yendo Como la No Que le derrame El nombre Del usuario Tiene Mordida Hielo Tutel Acábalo Please Buena Se acaba Tutel Y se acaba El mundo De hecho Aún no se hubo Uno que hice Hace unos días Oh Lo quiero ver Lo hicimos Llegaron justo Cuando me convierto Campeón Me has vencido Yo ojo Juzbando Tu valor Y el arrojo Con el que han luchado Tus Pokémon Me han puesto Los pelos de punta Así los tienes Ha sido un combate Formidable 12.152 Pesos Poképesos No me divertía Tanto con un combate Desde no recuerdo Cuando Además me emocionan Imaginar las cotas Que podríais Llegar a alcanzar Tú y tu Pokémon Tú y tu equipo Esta es la octava Medalla de gimnasio Te la has ganado Hola insectos Como están Y mi nueva waifu Aquí estoy Oli Levanto la mano Bueno Aparte de eso Bless Adanfi Bless La medalla faro Te permite utilizar Cascada Fuera de los combates Desde el perreloj Es un movimiento Es esencial Que quiere desafiar A la liga Pokémon Además Como tiene las 8 medallas Todos los Pokémon Te obedecerán Sin excepción También quiero darte esto Tutel truco Tutel truco Tutel truco Tutel truco Bless De hecho Si son followers Hay un Adanfi Bless Es un emote Para followers Chavos Tenemos todas Tenemos todas Están bien sucias Mis medallas Necesito quitar El switch Del dock Para Limpiarlas Miren Están todas Puercas Eww Voy a tener que Limpiar mis medallas ¿Por qué ¿Por qué El bless Porque Tenemos las 8 medallas Y ganamos Voy a arreglar En serio Si estoy disponiendo El evento De chiming Para los remakes De si no Si 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 Ya lo descargué De hecho Voy a hacer Justo Voy a Hacer el evento El profesor Ok Si aguantas El calor Del verano Chihuahua Viense si Vaya Viene el pokemon Thank you Johawels Thank you Descanse bonito Duerme rico Y que tenga Una excelente Semanita Si Foxer Está muy padre Muy padre Y todo Pero hace mucho calor El verano Son como unos 38 o 40 Grados Así que Si aguantas Eso Aguantas Con lo que sea Morió mi saludo Y mi pregunta De antes Ah no Oscar Perdón Me regaló A ver Ah mi nueva waifu Dije que yo Aquí estoy Oli Mira Ficha entrenada De hecho Quiero ir A recoger Ese chiming De una vez Dice Ruta 224 Es donde tenemos que ir A ver Pokemon Pokemon Mapa 224 Descanse Yo mejor no odio el calor Por eso quiero ir a Por eso quiero ir de torre Pues Hace cuenta De que es acá Es lo mismo Ruta 224 ¿Dónde está la ruta 224? Ah Esa era acá ¿No? Fue la ruta 224 Es acá A ver si tengo que ir de la liga Pokemon Where can I find Your switch code Ah Esto Mi switch code Me lo tienes que pedir Por favor Ok Paso Pasar la liga Pokemon ¿Tengo que pasar la liga Pokemon? Para desbloquear El chiming En torrino Estamos a 18 grados ¿Cuánto están allá? A ver En este momento Estamos a 13 grados Así que está tranqui Está rico el clima Esto se debe de sentir como en casa Está junto al mar También hay un faro Oye Te lo me voy a ir al gimnasio Debe ser fuerte MT99 Porfo Porfi Lo pensaré Uy Ya podemos usar cascada Lo pensaré Sonse Hay que comenzar Si lo haces mediante La aplicación del Pokerrelock Poder llegar a la liga Pokemon Y ¿Cómo decírtelo? Buena suerte Ojo Ya vamos a hacer La victoria En Quiero evitar Los Justo dije Quiero evitar Todos los Encuentros Espera Ir directo Oh Waffle Diga Pokemon Y segundo paso Ir a la calle de victoria Y buscar el acceso Que está bloqueado Por un gordo odioso ¿Qué es ese Pokemon? ¿Qué pudo? No Tocan Cámate Por favor Más agua Y su turbo Waffle Ah miren 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 Ya antojaron Machete Lleve hojas Envuelo el objetivo Que no lleve hojas Pero reduce Mucho su ataque especial Oh Eso me gusta más Nomás se puede usar Cinco veces Ok ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No ¿Cuál es el problema? Vaya Esto es más duro de lo que pare Bless Y luego ese movimiento No, esto es No, no, please, no Me retrato tantito del bless Se me joya, no Pero no que te regrese así En bikini ¿Qué? ¿Por qué todos en esta ruta están tan hornis? Sumaya te desafía Ah, Sumaya Espero que no me hablan Había ido 8 En cuanto a tu código Voy a iniciarte la hackeación ¡No! Ok, ese auto arrestó Entréguese ante las autoridades, pues Yo no pongo las reglas A ver, quiero ver el llover, hojas Ok Felicidades de superar a los dioses de Dragon Ball Miguel, gracias por el follow Aloha ¿Cómo te va yo? A ver, quiero ver qué dice esta morra, Jorni, ahora Andas, Jorni No, no, Ismael No es lo que tú crees No es lo que tú crees A ver, lucha No, evito el ataque No, no me arraste No es mi culpa No, no me arraste Jorni Yo no me puso Jorni El juego anda de Jorni Yo no Sumaya ha perdido Puede que combatir y nada al mismo tiempo sea demasiado complicado Eh, todo Me equivoqué Prefiero convencer de nuevo el Pokémon Lo convenzaste No Lo reiniciaste Kashi Oh, un Pelipper Yay ¿En serio? No, Kashi Ya se me tengo que ir Suerte con hacer pelear Poco más hasta la muerte Buenas noches Escapa de la Jorni Véngase para acá You're going to Brazil ¿Te crees, Sebastián? Buenas noches Ahí se me fue a la Bumi Primer Shiny No, Kashi No Hope ¿Cómo está, Hope? ¿Cómo le va? A lo guá ¿Cómo te ha ido, Hope? A la nube Espérate Ah, te iba a decir Pues guardado de la nube Pero, pues Excelentemente Pokémon no tiene guardado de la nube Y luego no hay Pokémon Home Maldita sea No, Kashi No Pelipper Unta su gran pico en el mar Para sacar numerosas presas Junto con mucha agua Viva Nintendo No, Kashi Ah, eso está bien triste El agua se ve rara Parece gelatina Que sepas que también Tienen un gimnasio Pokémon No piensas ni por el momento Que te lo voy a poner fácil Oh, oh El nadador Oscar Te desafía Yo, ¿vieron ese trucazo con la Pokébola? Ah, ya entendí Lo hace como si fuera Un saque de De Waterpolo Por eso de que Es divertido En viva Nintendo Si, ahora no se saque Uh, estuvo en ardo Mira, Kashi Ya está en nivel 50 Todo un don Don Kashi No está de más Igual lo voy a asesinar Me cuenta que El quitarme hoja afilada Para La liga Pokémon Va a estar en chino Oh, porque En vez de 25 teques Ahora nomás tengo 5 Mmm Bueno, pero tengo 10 gigadrenado No pasa nada ¿Qué? ¿Y no le hizo nada? ¿What? Se fue a otro planeta Eww Eh ¿Y si él ataca primero? Ay, claro Ah, super efectivo Me bajó como 20 de vida Ok Pues mi compa Johnny Johnny lo topó Bye Rayo burbuja ¿Qué? ¡Yo! Ese zorrito Está dando vuelta Ojo Zorrito dando vuelta Zorrito dando vuelta Alert Ni pude evolucionar A Budyu Chinoo ¿Budyu a qué evoluciona? Chale Qué feo Oye, pero tengo tus Algunos de tus Pokémon aquí Hola, Triples Aloha Oh, este es peleador Rorrelia Y ese Ah Roselia Roselia Ten fullo Para que no hagas Otro de tus videos De hecho Todavía tengo el de enero Ahí sin publicar O waifu Pero no lo he publicado Porque la neta Dura como 3 minutos Y el de febrero Está todavía más fortito Ah, ya sé cuál La que baila Que bien jocoso Ok Es pésima idea Que Barney Está ahí Au Venme a este fur No 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 Oh, espérate, yo voy llegando No, ya sé Mira, Dripples, te introducen Y ya inmediatamente hay violencia A ver, por favor, estoy enseñando las nuevas tradiciones en este canal Venden la última medalla, cazando puchamanos bonitos Oh, ok Me siento como en casa ¿Qué? También golpea zorritos en la cabeza Con un bonk Ok Me gustan tu opción Decidiste la paz Así hay suerte que vuelve a salir un budio de color variado Mi primer shiny fue un hop Y está en mi cartucho de hardgold y soldsilver Bueno, hardgold, obviamente Así que cuando acabe black Pokémon black Voy a tener todo el puente para traerlos a esos men Justo hasta la versión más nueva Solo si sacan Pokémon Home Estaría super, ultra, mega genial Al chindre Nomás digo Porque ya estamos marzo de 2022 Y dijeron Pokémon Encerceus Y diamante y pela Brillante, reluciente Escalofriante Este Relajante Y todos los Nombres raros que le pusieron a estos juegos Serían compatibles Empezando en 2022 ¿Cuántos Pokémon tienen? Es un equipo de 6 Porque siento que ya Ya les partí los 5,10 Pokémon De este Parece que era un Pokémon Taco y Tamal Dude, Pokémon Ay, sería Pokémon Taco mil veces El Pokémon YouTube Twitch se ve buenardo El YouTube Twitch Yo me voy a ir por Pokémon Violeta O Púrpura Pokémon YouTube Twitch Yo sería Pokémon Twitch Pokémon Púrpura Porque, bueno Los logos Ya los discutimos Los logos de Pokémon Del Pokémon de novena generación Están terriblemente feos Pero Pues Del logo es lo que menos voy a ver en el juego Nos quedaremos con la Delincompleta Porque también iré por la morada Changos Pero es que O sea Es como si me dijeras a mí ¿A qué prefieres? ¿Un gato O un zorro? ¿Qué te parece Spring Gatito? Spring Gatito Spring 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 Mataron a Tarni Sí, Spring Gatito va a ser el best Inicial de la novena generación Dude, ya quiero ver al yerbagato Por cierto, me acordé de algo ¿Qué pasa, Fox? Ya quiero ir derecho ¿Quieres que lo hagan, furro? Si lo Ay, no sé ¿Qué van a hacer con esos Pokémon? Con que no separen dos patas Todavía no Hay mucho O sea, ya tenemos un gato Que separen dos patas Si es el de Alola No necesitamos otro gato Que separen dos patas Oh, lo loco Snipearon el comentario de Foxtel A ver, esto A ver, ahí lo veo No quería escapar Bueno, ni modo Seto y Spaghetti Ay, sí me vio Ay, la animación Perdón, la costumbre Ah, ¿qué pasó? Es que snipearon tu link El mob Snipeó tu link Bless Ahora se irá La Waffle Ah, ese zorrito Está girando muy rápido Le va a pasar algo No Pero ya lo vi El de los El de Totodile Puecoco Y el otro Pokémon Tipo Salamandra rara De desierto Que no creo que lo se llama Es que a Cashi No le gustan los links No, Cashi Vi un link Y lo snipea Está potente Es puro Zelda Nada de links Eso es cierto Pura Waffle Oscar Ultra Silver Thank you Por el follow Agua No sé cómo Disfruten El melequite Disfrute El Mi show Quiero hacer mi show ¿Cierto es lo que dijiste en el Discord? ¿Qué dije en el Discord? Ya se me olvidó Digo muchas gracias en el Discord Ya estoy al límite de mis fuerzas ¿O no? ¿Vas a jugar el Prisas Lobo? ¿El Unleashed? ¿Algún? ¿Sí? O sea, lo tengo en Wii Pero me han dicho que juegue la versión de Xbox Gracias Oscar Muah Adoro este mod del zorrito Girando a velocidades Terminales Voy a poner un nombre a mi waifu Claro ¿Quién es tu waifu? Póngale un nombre Nomás ha vencido dos cuadritos ¡Uh! Aguanta No tengo de 70 Cruel Pues juega las dos Como le hiciste con el Mario 3 Sí, puede ser Para ver las diferencias acá, ¿no? Nice Tentacruel Tentacruel Pokémon Medusa Posee 80 tentáculos Nomás veo como 8 Con los que apresiona su presa hasta que se debilitan por el veneno ¡Oh, lo loco! ¿Ya tienes el Series X? ¡No! El DLC Pokémon Espada España será Andorra o las Islas Canarias Órale No sé qué sea Has encontrado una perla Por aquí no puedo pasar ¡No! El DLC Este, puede ser Porque va a tener DLC Obviamente Así como Espada y Escudo tuvieron DLC Este, España Pokémon España Va a tener Un DLC Que sea México Vanessa ¡Oh! ¡Ojo! Ahí cuando le falla Seguirá en el cuarto ¡No! ¡Ah! ¡Chocolate peñado! Yo quiero llegar a la Liga Pokémon Pulso Cura A ver ¿Qué hace Pulso Cura? Una onda creativa Resuelve la mitad de los PC máximos Del objetivo ¡Órale! ¡No! Un gastrodón Ok, bueno Aquí Giga Drenaje Si lo asesina ¡Bye! 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 Nice Creo que A ver Cactus Quédate quieto Un momento ¡Ah! Creo que lo que voy a hacer Es que voy a llegar Nomás a la Liga Pokémon Pero no la voy a jugar Porque ya Ya me va Mi Nils Ya es un poquito tarde Se pegó antes Y no pude escuchar La respuesta a mi pregunta ¿Que si le puedes poner nombre A mi waifu? Sí, sí Este, te dije que sí Adelante ¿Cuál es tu waifu? Porque se me avanza Mira el Kashi Carreando el equipo Bueno, esto No Kashi Es diferente Cuenta que mañana No haces tram Cuenta que mañana Te agarra besos Digo Mañana hago tram El stream El stream ¿Cuánto? Ahí voy a llegar Si Stram Me gusta la palabra Stram Por cierto Si vieron la captura Que el emote Del Furropog Este Al parecer Está rondando Por el internet ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero al parecer Alguien Un servidor de disco Lo está usando Digo Es publicidad gratis Si supieran Donde viene Si es la ropa De platino Sí Sí, sí la descargué Ya te está haciendo Meme Agujo Le sienta bien La brisa marina Oh Meow ¿Qué? Meow Ah Granadora Galletana What? ¿Qué es ese nombre? Galletana Orales ¿Qué nombre Tan lo que son? De aquí al éxito Ea, ea, ea De aquí pa' arriba Compa No, la rappel patina Y el bohito Humana Fiera de tiempo limitado Pero ¿A poco ya se acabaron? ¿Gatito Esprigatito? Tremendo Dude Nomás tienes Emos de zorro Y eso me hace Exageradamente genial Me hace muy feliz Ese es el zorrito Con cara seria Diciendo XD ¿Verdad? Con RGB Era hasta febrero Ah, chavos ¿Y si vuelves el tiempo Un ratito? Chale ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pues? ¿Qué pasó? Ganadora candy Oh, ojo O sea Estabas borrando acá Perfiles Y borraste Donde está el del juego Antes de los primeros días Pero lo podías con Super Regalo Misterioso Y el huevo de Manafi Chale Ah, me puede tantito Pues yo creo Ya me acabé Todos mis movimientos Tipo planta Va a salir un peli Pero entonces con Hikari Lo comamos ¿Por qué no juego de terror? ¿Juego de qué? Perdón ¿Para qué? Ok Estaba quitando Los perfiles argentinos Y brazucas Para los descuentos Y pues generaban Perfiles de guarda De Pokémon Oh, no Pero, o sea Nomás se generaron O sea El otro de plano Está perdido La chica hace Oh, no De cualquier lugar Pokémon pone Forni nivel Dios Oh, no Bonk Se requiere un Bonksito ¿Por qué le pusiste Selene Mi Pokémon favorito Carrebo de la hembra Porque me gusta Ese nombre Ah, es la Victory Road ¿Verdad? Calle Victoria Me gusta el nombre Selene Wow La calle Victoria Y la liga Pokémon Van a ser su propia Bestia Órale Loco La calle Victoria Pues sí Se merece Tan sublime En nombre ¿Y cómo se juega Este fan Me pego en Adrián ¿Eh? Porque Había prometido Una vez acabé Echa polvo Pero lo único Que me consiguieron Fue que me entraran Más ganas Pero esta sección Va a estar jocosa Ya mínimo El furdo El furdo Dije ¿Por qué se trabó El juego? El furdo Mi Pepe luego Consiguió El puchamón Ese Changos Freddy Ah El Fnaf Eto No Estoy bien Muchos thank you Te agradezco Mucho tu oferta Es que no soy Juegos de terror Sorry Yo Telemaco El medium Telemaco Saca Haunter Ojo Se viene el Pokémon Fantasma De Hyrule Super eficaz Buscaminas Multiplayer Soy una máquina En buscaminas Nunca me han visto Hago speedruns De buscaminas Cobaltz Necesito respuesta De Serena En la gaber De volembra Ojo Afirmativo Skipper Y yo por eso Quiero que tú Lo juegues Oh no Eso no es buena idea Fokster Burro collón Soy mega Collón A mi me da miedo Mi propia sombra ¿Qué es la letra? Joder Mío Sí Eh Tritut Tritutaremos Trituraremos Hasta llegar al éxito Hasta ser campeones Que sí Los juegos de miedo Me dan miedo Y no me gusta sentir miedo No manches Casi lloro Con Fasmofobia Ahí está el stream Me dio tanto miedo Que sí Me alteré Y Y Casi lloro Aquí estoy Tiquito Hombre Yo también No puedo Con los juegos de miedo Que sí Me da mucho Mello Me dan O sea No sé Me hace sentir Algo que no me gusta sentir Va a ser un MT Graveler ¿Se podrá? Y ahí lo tengo No más de un paso Juego No inventes Oh Ojo No tengo a Medicham Ojo ¿Lo podremos capturar? Ah Ya lo tengo Ok Bye Ponle el amuleto Tutel ¿El amuleto Del varo? ¿O del cual? Objeto Debo volver a la bolsa Para que le dé más varo Sí De hecho No sé por qué Barney lo tiene Del no Pokémon salvaje Ah Esto ¿Cuál es? Potenciales Debe de llevarles Un Pokémon Mis Pokémon iniciales Son Kato Charizard Yoto Typhlosion Joven Blaziken Sino Infernape Unova Ember Kalos Delphox Alola Incineror Galar Cinderace Y Fococo De la región desconocida De la región de España Gardi Gardebar Le puse media Mi Glacium Hembra Vanessa Mi Gardebar Hembra Ah Entonces Esa es tu waifu Y Rosa Milopuni Hembra Charly No sé Bueno Prendiendo nombres Es muy raro Que les ponga un nombre La mayoría Conservan sus nombres originales Yo tampoco soy de Ponerles nombre Aquí nomás lo hago en el chat Por el Por la convivencia Por la anécdota Esa es mucho Mega Cardi Voy Debería devolver Las Mega Evoluciones Iba a funcionar No sé Aquí andas bien dormido Por cierto Creo que ya le voy a cortar aquí Quería llegar a la liga Pokémon Pero ya estoy Bostez y Bostez Y cada vez que Bostez Se me voltea la cara Para afuera Así que nomás Déjenme Me devuelvo al Centro Pokémon Y alejamos Porque si no me va a perder Si les pongo nombres Son casi nombres raros Me gusta Como tus emotes Todos giran La única saludable Es mi gatita kawaii Es Prigatito Me gusta mucho Es Prigatito Preciao que le salve El tercero al foco Con sus evoluciones Así como hicieron Con Poplio Que llega a ser una sirena Ah, Primarina El Gigamax Es innecesario El Gigamax Se me hace X Pero la Mega Evolución El siguiente me hace Muy genial A ver que cosa Inecele meter en España Pues tienen que meter algo Mi Pokémon Legendario Dragón favorito Es Rishiram Mi Pokémon favorito Es Bueno Pues no que Pokémon favorito Pero mi ¿Qué pasa más? No mi Pokémon favorito Mi legendario favorito Es Dialga Precisamente Serena Me ha cogido algo Una valla Acardo Ahora más aplicaciones Que me den aquí Para el reloj Esa cara La nombra Es Shiny La que tienes Me la regaló Este Tengo dos Gardevers De hecho Me la regaló Aura Y luego El Guard De acá Kashi Mira si vamos Datos Ahí está Plano original Toff Que el deo es legendario Es mítico Pero no es legendario Según yo Es un Pokémon mítico Pero tal cual No es legendario Soy presidente Porque reloj Espérate No había aquí No había aquí alguien Que me decía No había aquí alguien Que me daba más aplicaciones ¿Por qué se llama Selene? Porque me gusta el nombre Selene Tal cual Selene significa Es un tipo de luna Así que me gusta la luna Se le puso el pana Que se le regaló Yo le pedí Que me preguntó ¿Qué nombre le ponemos? Y yo Uh Ok Selene Luna Tiene más aplicaciones Ah, es cierto Sí Me pidió que yo le pusiera el nombre Fue la media hora De forzar el 4 IQ Sí Saori ¿Qué es un Saori? Busca Ah, ok ¿Por qué se llama Saori? Mimientos ocultos Saori ¿Cuántas aplicaciones tengo? Y a ver 4, 5, 6 Ah, me faltan Me faltan un chorro Falta como unas 5 o 6 Sí Fue la media hora Donde se enclosó el IQ Y hasta de que No me pongo Sí De hecho sí Ahora se tardó mucho Porque yo lo Atrasé mucho Bueno chat Pues ya lo voy a dejar hasta aquí Porque ya la neta Ya estoy casi inautomático Estoy con el puro abuelito Me estoy quedando La mi misión Selene dice adiós Dice buenas noches Están mirándote con aire Y resueño Se ha relajado completamente Ven Está tranqui Está tranqui Uh, qué tibio Es que ya O sea, llevo poquito Llevo 2 horas y media en stream Pero ya me estoy empezando A quedar mi nido Así que Sí Así que ya lo voy a dejar